Música Buenos días niños, que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana El día de hoy la señorita Mitra les ha traído el ámbito de formación cristiana Chicos, que es lo que nosotros hacemos antes de empezar una clase Aquí vamos a hacer un pequeño devocional niños Les invito a los papitos que están en la casita, junto a sus niños Que por favor, punten sus manitos y vamos a darle gracias al Creador de los cielos y la tierra Amén Comencemos Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias Señor amado por este inicio de semana Gracias Espíritu Santo de Dios, porque eres tú el que nos ama Eres tú el que nos cuida, eres tú el que nos consuela Señor Eres tú el que nos da salud, sabiduría para seguir avanzando día a día Te pedimos que guardes los hogares de mis niños Que guardes los hogares de su familia En el nombre de Jesús Y que seas tú supliendo toda necesidad Amén Bueno niños, ya oramos al Señor Y les invito a que vamos a cantar una alabanza Vamos a cantar La sangre de Cristo tiene poder Por favor, acompáñenme con sus manitos Vamos a cantar La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para libertar Me libertó Me libertó Rompió cadenas de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Aquí le damos gloria Doy gloria a Dios Él me libertó Doy gloria a Dios Él me libertó Así es mis niños Dios nos libertó Dios nos sanó Dios nos cuidó Nos libró De todo peligro De toda tempestad Para que nosotros estemos sanos Estemos Estemos en sus caminos Niños El día de hoy La señorita Mildred Les ha traído un versículo de la Biblia Es lo ven aquí Que se encuentra en el libro de Mateo 19, 14 Deja que los niños vengan a mí Ya Ese es el versículo del día de hoy Niños Aquí yo tengo mi Biblia Y vamos a leerlo La palabra de Dios se bendecida En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Dice Tenemos en Mateo 19, 14 Chicos Jesús bendice a los niños ¿Ya? ¿Qué les digo? Jesús nos ama Chicos Jesús nos ama Porque nosotros para Jesús Somos todo Somos sus perlas preciosas ¿Ya? Jesús nos ama Dice Pero Jesús dijo Escuchen lo que Jesús dijo Niños Deja a los niños Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de tales Es el reino De los cielos Para nosotros Entrar A los cielos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver Tenemos que ser como un niño Chicos ¿Ah? Para nosotros poder entrar En el reino de Dios Tenemos que ser como un niño Chicos ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Chicos ¿Ah? Tenemos que hacer Tenemos que obedecer Tenemos que hacerle caso A nuestra mamá A nuestro papá ¿Ah? Porque esas son las cosas Que a Dios le agrada ¿Ah? Acuérdense niño Que desde el vientre De nuestra madre Dios Ya nos eligió Chicos Desde el vientre De nuestra madre Dios nos eligió Él ya sabía Que usted Y yo Íbamos a nacer ¿Por qué? Porque Dios es Omnisciente Dios es omnipotente Dios lo sabe Todo Chicos ¿Ah? Si me entienden Mis niños ¿Ah? Dios nos quiere mucho Por eso Dios nos ama Y más aún Dios nos ama a ustedes Porque ustedes son unos niños de Dios ¿Sí? Ustedes son los niños de Dios ¿Ah? Dios nos ama Dios nos quiere Así como nuestros papitos nos aman Nos quieren Nos cuidan Nos aconsejan Así es Dios Más aún Dios Que está en los cielos Que fue el que dio su vida Por ustedes chicos Y también Dios por la mía chicos A cambio de nada Mi niño ¿Ah? Dios dio su vida Por nosotros chicos Para que nosotros seamos unos niños de bien Para que aprendamos a amar al prójimo Niños Esta es una corta reflexión Que la señorita Mildred Les ha traído a todos los niños De primero ser Para que ustedes entiendan Que Dios es amor Que el ministerio de Dios ¿Qué fue lo más importante del ministerio de Dios? Fueron los niños Fueron ustedes Porque antes de la fundación del mundo Dios ya sabía que nosotros íbamos a nacer Y hoy estábamos nosotros en los planes de Dios Y hoy estábamos nosotros en los planes de Dios chicos ¿Hacia quién? Hacia los niños Hacia ustedes chicos Porque Dios es amor Y así como Dios es amor Que la Miss Mildred les va a enseñar Yo quiero que ustedes me acompañen chicos Y observen Miren Vamos a juntar nuestra manito Y vamos a decir al Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser su voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo el mal Amén Muy bien niños Todos estos días que vamos a tener La interacción por la mañana ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar Vamos a orar al Padre Celestial El que está en los cielos A nuestro Padre Celestial Que es el Padre de todos nosotros niños Nuestro Padre que nos ama Nos cuida Nos protege Porque Él cuida desde el más chiquito Hasta el más grande Pero Él tiene un amor especial ¿Con quién? Con los niños Con los niños es un amor especial Bueno chicos Espero que les haya gustado esta corta reflexión Sobre que Jesús ama a los niños ¿Ya? Bueno mis niños Los quiero mucho Que el Señor me los bendiga Los quiero mucho Hasta el próximo ámbito Mis niños Cuídense 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 Bien Y no se olviden chicos Que estamos aprendiendo Desde casita Con la bendición Del Padre Celestial Amén Gracias Te damos Señor Vamos ahora para despedir Chicos Vamos Juntemos nuestra manito Y vamos a despedirnos Señor te doy gracias Padre Gracias por esta corta reflexión Que tú has podido Señor Amado Darme para expresarme Con mis niños Para que ellos puedan Señor Amado Entender Lo maravilloso Que tú tienes En la vida De cada uno de ellos Padre Porque nosotros Estamos en tus planes Señor Gracias por los niños Yo te pido Yo te pido que seas tú Derramando sabiduría En cada uno de ellos Y que tú lo cubras Con tu sangre preciosa En el nombre de Jesús Amén Buenos niños Gracias Que el Señor me los bendiga Chao mis amores Pórtesen bien Y no olviden chicos Lavarse las manitos Con agua y con jabón Y después desinfectarse Con alcohol Que el Señor me los bendiga Los quiero mucho Y a ustedes papitos Que están en la casita También se los quiere mucho Y que el Señor me los bendiga En abundancia Amén